¡Empezamos! Un macho verde intenso, fijaros la talla, fijaros qué definición de cabeza, cuello, es algo espectacular, pero espectacular. ¡Uff! Aquí tenemos un macho intenso, fijaros qué talla, qué forma. ¡Esto es lo que se puede que nos haya gustado! ¡En que deje! ¡Esto es lo que se puede hacer! posiblemente del mundo y posiblemente así recuerda cuántas medallas tienes ya ganadas en mundiales a mí me dijeron el año pasado que había superado ya las 40 pero no es algo que yo tampoco le contabilices ya no ni lo contabilizan y le doy tampoco excesiva importancia porque la canaricultura tienes que vivir en el día a día tú este año ganas el nacional como me ha sucedido a mí pero el año que viene llega el siguiente nacional y no lo ganas y ya no eres el mismo mejor tiene los mismos pájaros pero ya no se te considera el mismo creo que cada año pues el criador se tiene que poner las pilas e intentar intentar sacar siempre optimizar por lo que tiene su aviario optimizar ya más ya cuesta sí pero es lo que siempre digo una vez que ya se trabaja una raza que ya se ha trabajado tanto que ya se ha sabido tanto os ha aprendido tanto de ella hay gente que llegará y te dirá ese pájaro es increíble ese pájaro es maravilloso y tú dices pero sí pero fíjate que si ese pájaro tuviera a lo mejor un menos anchito que si tuvieran mejor cabecita mejor definición siempre los que somos tan tan meticulosos siempre buscamos ese pero al pájaro todo es mejorable yo por ejemplo es cierto que a partir del año pasado que se ha conseguido pájaros muy pequeños de talla pero estoy muy centrado en mejorar la forma considero que tienen buena forma pero que tiene un punto de mejora esa forma y en eso estoy quiero hacerlos más útiles pájaro más fino más fino más sutil evidentemente pero sobre todo pues eso que tenga las características que tiene un rosa española que algunos ejemplares ya la tienen pero que no todos tienen esa esa finura hay alguno que que a lo mejor ensancha un poquito más de hombros que también llegadas a llegados a determinadas a determinados tallajes y sí que es cierto que cuesta un poquito más darles esa forma que por ejemplo tiene un pájaro de 11 centímetros ya esa forma de 11 centímetros en ese pájaro trasladada a un pájaro de 8 es más complejo es más complejo es más complejo pero bueno eso es lo bonito de saber que sabe de esta de canalicultura el siempre tener intentar siempre mejor a intentar siempre darle cada año uno saque algo mejor que el año anterior pues tenemos deseando ver el año que viene el que sacarás tu próxima cita el mundial que este año este año lo tenemos en portugal desgraciadamente yo no podré ir una pena no podré ir y espero que salga todo maravillosamente bien el año pasado sacaste 14 medallas fueron o 16 antes te he dicho que era muy malo para esto y debo reconocer que no me acuerdo no porque no si fueron 11 no recuerdo exactamente pero la verdad que me salió muy bien un resultado muy bueno yo me acuerdo que grabé que grabé en ese y vi unos pájaros algo increíbles tuyos que también tuve la gran suerte poder grabarlo el año pasado en holanda y vi unos pájaros algo increíbles tuyos sobre todo me gustó aparte de la talla que puedan tener me gustaron las formas se nota que es un amante de esas formas de esas sutilezas de esa estrechez de hombros que cogí es típica del raza que es lo que verdaderamente enamora y yo creo que más de uno cuando lo vio allí en el mundial estuve yo con varios creadores allí en el mundial y se quedaron todos prendados de esa sutileza que se ha sabido darle a los razas bueno pues eso es lo que intentamos todos en definitiva porque yo siempre he dicho lo mismo que a mí un pájaro aunque sea el pájaro miniatura por excelencia a mí no me basta que simplemente sea eso un pájaro miniatura porque si es un pájaro que se abre de hombros que tiene pechera que no tiene patas que tiene por lo tanto a lo mejor una dificultad en posicionar adecuadamente en acodar pues entonces se convierte en un pájaro que yo considero que ya no deja de ser un raza española pues la verdad que viendo viendo el tema ese sé que el CRE siempre aboga por siempre esa esa forma más que por la nunca se deja la talla entre medias pero si se que aboga siempre mucho más el CRE por la bueno el CRE es el club de raza española siempre aboga más por lo que es la forma que por la talla un poquito más y siempre ha estado ahí el ese yo creo que cuando ven tus pájaros se ven de quedar completamente alucinados de ver cómo se trabaja esa forma y esa que está dentro de la directiva del DDS y tú estás más interiorizado en lo que es el el equipo de trabajo del CRE cuáles son los nuevos proyectos que supuestamente tiene el CRE si no es mucho bueno pues nosotros somos un grupo de trabajo que evidentemente desde el club nuestro primordial objetivo es defender la forma que ha de tener un raza española no porque no queramos defender la talla que también la defendemos y de hecho pues ahí ahí están los resultados no solamente míos sino de otros compañeros que también tenemos pájaros muy pequeños sino porque consideramos que en los últimos años sea de alguna manera dejado un poquito de lado se le ha menospreciado un poquito la forma de raza española y hemos empezado a ver pájaros que no son de no son realmente de nuestro agrado entonces nosotros es promover principalmente pues eso las cualidades las características que debe de tener un raza española y nuestra gran definición de todo ello es la celebración que cada año hacemos de la copa del rey que para nosotros es la máxima expresión del club y donde focalizamos todo nuestro nuestro esfuerzo en que salga un gran evento cada año y se vean ejemplares que sean conformes a la idea que desde el club intentamos inculcar la verdad que es uno de los trofeos más importantes que yo no sé si será al que más ilusión te ha hecho ganar o no sé cuál medalla recuerdas tú que ha sido la más importante para ti en tu trayectoria bueno yo recuerdo yo recuerdo todo vale yo para mí la primera medalla de campeón del mundo la recuerdo muchísimo porque supuso una inyección de moral muy importante fue en españa el campeonato del mundo de españa fue en almería sí pero ahí se me da ya hay que de campeón de españa en equipos y subcampeón del mundo en en equipos esa fue la primera yo me refiero al año siguiente que creo que fue en hasel en bélgica en individual hice campeón del mundo en melánicos esa me hizo muchísima ilusión pero de reconocer que mi primera copa del rey que fue el año pasado en el 2018 me hizo una ilusión enorme enorme del nivel de cualquier medalla de oro de un campeonato del mundo la siguiente pregunta que te quería hacer era crees que llegará algún día los lipocromos al nivel de los melánicos o como he oído decir cuando cruzamos un melánico con un lipocromo normalmente se bastardea y nunca llegará a esa sutileza que tiene el melánico es difícil a día de hoy yo considero que es difícil no lo descarto no lo descarto sé que hay gente que está trabajando muy bien y bueno todos tenemos nuestros proyectos que los llevamos en silencio para intentar mejorar el hipocromo piensa además que hace un montón de años el hipocromo de la familia brujer por ejemplo era era mucho mejor que el melánico de aquel entonces lo que ha sucedido en la mejor en la última década 15 años es que el melánico ha mejorado muchísimo entonces se ha puesto por encima del hipocromo el hipocromo también hay pájaros que son muy buenos pero que visualmente dan la impresión de que sean más anchitos de que tengan más talla yo creo que también eso es un factor óptico porque sí que hay pájaros que luego los comparas mides las proporciones y comparativamente a un melánico ves que tampoco hay tanta tanta diferencia pero sí que en términos generales he de reconocer que el melánico a día de hoy hay ejemplares que no se ven en el hipocromo también puede ser que se haya trabajado gracias a botia se haya trabajado mucho más el melánico que el hipocromo en esta última década a mí es lo que me enamoró en el año 2008 a mí me enamoró el melánico vi pájaros píos y pájaros lipocromos bonitos pero no sentí esa emoción que sentí cuando vi esos melánicos intensos de él yo me acuerdo en un campeonato mundial que le vi unos pájaros algo extraordinarios no recuerdo exactamente cuál yo le vi unos melánicos algo extraordinarios hace ya mucho tiempo de eso que se me quedaron grabados en la retina y conseguí eso ya sé que es el mayor referente sé que es el mayor referente de raza pañola ese tipo de pájaros es que en realidad no los olvidas se te quedan grabados en la retina y yo aún recuerdo un nacional de talavera de botias donde bueno hizo primero segundo y tercero en equipos en individual o sea se lo llevó todo y eran unos ejemplares auténticas maravillas eran flechitas saltando de palo a palo finos con una definición de cuello bueno es que lo tenían todo lo tenían absolutamente todo y eso la verdad es que cuando ves un pájaro así pues no se te olvida jamás ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? bueno pues seguir mejorando en esto yo creo que nunca nunca un criador debe pensar que ha llegado a su límite yo creo que no debemos tener ninguna ningún techo marcado esto es una continua evolución yo también hace unos años no podía imaginar que tuviera los pájaros que tengo este año por ejemplo entonces por qué no pensar que dentro de tres años los tenga superiores a los de este año entonces mi reto uno de ellos sería ese y luego pues mejorar en ciertos colores también el blanco me apasiona el amarillo me gusta muchísimo también y bueno yo tengo un proyecto que es intentar intentar sé que no está permitido el factor rojo pero intentar conseguir una buena cepa de raza española el factor rojo para ver si conseguimos que cambie el estándar y se autorice el factor para ello seguramente habrá que presentar pájaros para que se vean a las comisiones técnicas de postura y realmente vean que no tienen reminiscencias o rarezas de hibridación de ningún tipo y así se pueda cambiar esto sé que en tus carnes sufre todos los años una gran lacra que es que te roban el 99% de los show te roban pájaros aún no entiendo cómo siguen mandando pájaros a los show porque sabes que mandas tus mejores pájaros y tienes la desgracia de que casi siempre a excepción de alguna vez algún concurso esporádico no te han robado no has pensado alguna vez en decir este año no mando una mierda que si no, la verdad es que no lo he pensado jamás genera mucha impotencia y te da cierta rabia no me acostumbro a que me roben pájaros y me quede impasible porque la verdad es que es algo a lo que no te acostumbras este año también desgraciadamente me ha desaparecido un pájaro en uno de los nacionales pero es algo que desgraciadamente en esta afición hemos de contar con ello es duro, es duro, además que te roben o desaparezcan tus mejores ejemplares no es de buen trago para nadie pero bueno, por encima de todo está la afición que tenemos por esto y nos gusta competir nos gusta que nuestros mejores ejemplares se vean en cualquier punto de Europa y bueno, en ello estamos yo he sufrido de todo, la verdad en Holanda, pues bueno, si pensaras en países concretos le dirías pues mira, a Holanda no voy a llevar porque hace cuatro o cinco años me robaron un equipo entero de marfiles que eran en amarillo marfil preciosas desapareció el equipo entero pero bueno, pues el año pasado fue en Holanda y bueno, pues conseguí un montón de medallas y el resultado fue muy diferente cuando los pájaros volvieron seguramente no gustaron tanto puede ser, al que los coge normalmente no veo ninguna amarilla marfil a lo mejor es que no voy, esto no me gusta y bueno, por eso volvieron todos este año va a presentar alguna amarilla marfil no lo sé, no lo sé, estoy por no llevarlas pues nada, ha sido un verdadero placer, amigo mío el placer es mío siempre y que un amigo como tú pues me visite cada vez que viene de esas tierras tan lejanas la verdad que sí, que es una pena que está tan lejos pero bueno, es lo que hay pues sí, pues nada pues nada, muchas gracias a ti por venir a mi casa un placer tenemos aquí a la campeona de España de este año una hembra que estará en unos 7 centímetros 7 y medio que esto no se ha visto nunca en un raza ya está listo la mano y 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